Listo, ahí ya se inició la grabación. Vamos entonces a ver el tema de inventarios. Listo, el tema de inventarios es un tema muy sencillo, muy básico. Ustedes ya tienen elementos a lo largo de lo que han venido estudiando en la carrera. Entonces, pues yo espero que no tengamos mayor dificultad, salvo lo nuevo que aparece con las normas internacionales. Ya les voy a compartir. Listo, ahí ya les estoy compartiendo pantalla. Listo, inventarios. Entonces, este tema de inventarios, a la luz de las NIF para las pymes, pues se encuentra en la sección 13. Entonces, ustedes recuerden que deben descargar las NIF para pymes. Entonces, ustedes no tienen, ustedes tienen acceso para que puedan descargar la NIF para pymes, la descargan de internet tranquilamente. Está a libre disposición para que, o sea, uno no tiene que pagar por este tipo de material, porque pues en Colombia con la implementación de las normas, entonces las NIF para pymes, pues usted las puede descargar tranquilamente y no tiene que pagar, ni mucho menos, usted las descarga a través de cualquier buscador de internet. Preferiblemente, pues lo pueden hacer a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ustedes ingresan a la página y allí hay unos enlaces para que puedan descargar las normas. Sí, lo único que les pide es que registren un correo electrónico y ya, y les permite descargar las normas. Es una fuente confiable, la del Ministerio, porque es la que enlaza directamente con los entes emisores de las normas a nivel internacional. Entonces, para que, por favor, ustedes las puedan descargar y pues puedan hacer uso de ese material que descarguen para complementar sus informes. Entonces, los inventarios van a estar en la sección 13 de la NIF para las pymes y pues básicamente tenemos unos conceptos de inventarios que ustedes también manejan o han utilizado a la luz de lo que han estudiado. Entonces, quisiera escuchar antes de comenzar a dar definiciones, antes de dar conceptos, características, que ustedes me digan qué entienden por inventarios y si es posible, pues me puedan dar algún ejemplo. Pues por inventario, es todo lo que la empresa tiene a disposición para la venta y, para, sí, para la venta. Listo, sí señor, esa es una definición de inventarios. ¿Quién más tiene algún concepto acerca de inventarios? Profe, es todo producto procesado o mercancía que tenemos para convertirla en efectivo. Listo, muy bien. Entonces, miremos que tenemos dos conceptos de inventarios. Ambos dan respuesta a lo que son específicamente los inventarios. ¿Qué nos dice la norma? Pues los inventarios son activos, ¿sí? Y lo que ustedes dicen son aquellos bienes que yo tengo como entidad, como empresa y que los tengo, pues, para venderlos en el curso normal de mis negocios, ¿sí? Entonces, esas mercancías pueden ser, por ejemplo, productos terminados. Entonces, si soy una empresa que fabrica, que fabrica bienes, entonces, los productos que ya tengo listos y que están a disposición de la venta, pues, cumplen con la definición de inventario, ¿sí? Si cumplen con este criterio de, o esta característica para hacer inventario, son activos y yo los tengo, pues, para poderlos vender en el normal transcurso de los negocios. ¿Listo? Ejemplo, pues, las mercancías que ellos comercialicen o los productos terminados. Entonces, si soy un comercializador, es cuando yo compro los bienes que voy a revender, entonces, esas mercancías son inventarios. Y si soy un fabricante, entonces, mis inventarios, pues, van a ser mis productos terminados. Al mismo tiempo, si soy un productor o si soy un fabricante, pues, los productos que estoy fabricando, que todavía no están terminados, esos productos que yo estoy fabricando y que les falta terminar o culminar algunas etapas de su proceso, también forma parte de los inventarios, ¿sí? Entonces, todos los productos en proceso, aquellos que están en el momento de fabricación, ¿sí? Que todavía no están listos, pero que los voy a terminar para poderlos vender y que así se conviertan en productos terminados, esos productos también son inventarios. Entonces, tenemos las mercancías, si soy un comercializador, si soy un fabricante o si soy un agroindustrial o si soy un industrial, entonces, los productos terminados. Adicionalmente, puedo también tener dentro de mi operación como negocio, pues, productos en proceso. Es decir, que los estoy fabricando apenas y van en alguna etapa, ¿sí? Todavía no están a disposición o listos para la venta, ¿listo? Pero a futuro, pues, apenas estén listos, pues, entonces, los pasaré a productos terminados y estarán a disposición para hacer las respectivas ventas, ¿sí? O para ponerlos en venta. Entonces, tenemos dos tipos de inventario, productos terminados y mercancías y productos en proceso. Adicionalmente, las materias primas también son consideradas inventarios. Entonces, cuando ustedes ven costos, costos de producción o cuando lo vean, ¿sí? Todos los materiales en los cuales usted, o los que usted necesita más bien para fabricar el producto, esos se llaman materias primas, ¿sí? Y esas materias primas, pues, usted las transforma a través de sus procesos productivos y, pues, se convertirán inicialmente en productos en proceso y, por último, pasarán a la etapa de productos terminados. Entonces, todos esos materiales que yo requiero para fabricar un bien, entonces, también son catalogados a la luz de la SNIF como inventarios. ¿Listo? Entonces, todos esos materiales que voy a llevar como parte de mi producto, entonces, van a ser productos o materias primas y constituyen o responden a esta definición de inventarios. Entonces, las materias primas, los productos en proceso, productos terminados y las mercancías que yo tenga para la venta son inventarios. Al mismo tiempo, si yo soy, por ejemplo, un prestador de servicios y yo necesito ciertos bienes para que se pueda prestar el servicio, entonces, esos bienes que se consumen allí en la prestación del servicio también van a ser catalogados como inventarios. ¿Listo? Entonces, si yo soy un prestador de servicios, si yo no fabrico bienes, sino que mi actividad económica es la prestación de servicios, entonces, los bienes que se van a transformar o que se van a utilizar o que se van a consumir en esa prestación del servicio también son catalogados como inventarios. ¿Listo? Porque normalmente nos acostumbramos a que sí, yo fabrico productos, entonces, tendré materias primas, productos en proceso, productos terminados, o si soy un comercializador, entonces, estamos acostumbrados a que, listo, tenemos las mercancías. Pero, si somos prestadores de servicios, entonces, los insumos que requiero para prestar ese servicio y que se consumen allí en esa prestación del servicio también reciben el nombre de inventarios. ¿Listo? Entonces, mis bienes de consumo, las materias primas, los productos en proceso, los productos terminados y las mercancías que me dedico a comercializar adquieren la categoría de inventarios a la luz de las niñas. ¿Listo? Entonces, elementos básicos de los inventarios. Primero, son activos. Recordemos que dentro de la definición de activos, tenemos que, de ellos, puedo obtener beneficios económicos futuros. Pues, listo, entonces, podré obtener beneficios económicos futuros. Entonces, claro, los inventarios me permiten obtener, pues, mis beneficios económicos futuros. Y, es más, casi es 100% directo, o es 100% directa la relación con los beneficios económicos futuros, porque esto está desenmarcado al proceso de la venta, ¿sí? Están desenmarcados dentro de lo que es la generación de ingresos directos en la entidad. ¿Listo? Entonces, mercancías, productos terminados, productos en proceso, materias primas y bienes de consumo. Todo esto, entonces, responde o se cataloga como inventarios. Entonces, paso número uno, tenemos la definición de los inventarios y los diferentes tipos que se utilizan. Conceptos a tener en cuenta en esta norma de inventarios. Entonces, lo primero, que ya todos lo hemos manejado, pero acá está el concepto técnico, que es el valor razonable. Entonces, el valor razonable es el valor por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo entre partes interesadas y debidamente informadas, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. Entonces, valor razonable es que el valor de mercado. ¿Listo? Entonces, valor razonable es el valor de mercado. Esta es la definición técnica que trae la norma. Valor neto realizable. Entonces, ¿qué es el valor neto realizable? ¿Por qué necesitamos este concepto? Porque ahorita vamos a tener que aplicar valor razonable, vamos a tener que aplicar valor neto realizable. Entonces, valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de las operaciones y a eso le voy a restar los costos en los cuales yo tengo que incurrir para tener el producto listo para la venta. ¿Listo? Entonces, es el precio de venta del activo, si el precio de venta de ese activo, menos los costos en los cuales yo voy a incurrir para realizar la venta o para terminar y dejar listo el producto para que se pueda vender. ¿Listo? Entonces, tenemos valor razonable es el valor de mercado y valor neto realizable. Entonces, va a ser el valor de venta de ese activo o el precio de venta de ese activo, de ese inventario y a ese valor le voy a restar los costos en los cuales yo voy a incurrir para terminar la producción y para realizar o tener listo el producto para la venta. ¿Listo? Dos conceptos muy, 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 muy fundamentales en esta norma de inventarios. Veamos medición inicial. Entonces, la medición inicial para los inventarios es la siguiente. Ellos se miden siempre al costo. ¿Y qué es el costo? Entonces, veamos el costo acá en esta parte central de la diapositiva. Son costos de adquisición más costos de transformación más los otros costos en los cuales yo tengo que incurrir para dejar el inventario listo para poderlo vender. Entonces, tenemos tres elementos del costo que son los que se utilizan en esta medición inicial. Entonces, en la medición inicial los inventarios se miden al costo, pero ese costo, ¿qué implica? Entonces, el costo de adquisición, costo de transformación. ¿Quiénes aplican costos de transformación? Pues las entidades que son fabricantes, ¿listo? Entonces, fabricantes aplicarán costos de transformación. ¿Quiénes más aplicarán? Pues también los de empresas de servicios que van a convertir los bienes y los van a transformar. ¿Listo? Pero básicamente va a estar casi que dedicación exclusiva a los costos de transformación para empresas fabricantes, bien sean industriales o agroindustriales y demás. ¿Listo? Y siempre tendré que tener en cuenta los otros costos en los cuales yo tengo que incurrir, pues, para dejar listo el activo para la venta. ¿Listo? Entonces, veamos qué implica esta primera parte de costos de adquisición, ¿sí? Entonces, los costos de adquisición van a comprender estos elementos que se mencionan acá en esta parte superior. Primero, pues, el precio de adquisición. Entonces, usted compró X inventario, entonces lo compró a X valor. Entonces, ese hace parte del costo de adquisición. ¿Qué más le va a sumar? Pues, si usted pagó derechos aduaneros, entonces, pues, tendrá que sumárselos. Si usted pagó IVA, que no sea recuperable. ¿Sí? Si ese IVA no es recuperable, entonces usted se lo va a sumar al costo de adquisición. En el caso de las empresas responsables de IVA, pues, todo el IVA que usted adquiere de sus inventarios, pues, es un IVA descontable. Entonces, en estos casos en los cuales las empresas compran inventarios y ese IVA adquiere la categoría de descontable, pues, usted no se lo va a poder sumar. El IVA solamente puede incluir el IVA que no sea recuperable. Es decir, el que usted no se va a descontar en una declaración de impuestos. ¿Listo? Entonces, precio de adquisición, derechos aduaneros, aranceles y todo el IVA que no sea recuperable. Entonces, recordemos, el IVA no recuperable es aquel IVA que usted no se puede descontar en una declaración de impuestos. ¿Listo? ¿Qué más lo va a incluir? Pues, si usted al momento de la compra tuvo que pagar transporte o tuvo que pagar almacenamiento, ¿sí? O tuvo que pagar algún valor adicional, por decir algo, algún seguro en el momento de adquirir las mercancías. Entonces, todo ese tipo de valores, usted los va a sumar y formarán parte de este costo de adquisición. ¿Qué no se puede incluir o qué le va a restar? Los descuentos comerciales. Entonces, si a usted le dijeron, ah, mire, el precio del producto es de 100 pesos, pero tiene un descuento de 5. Entonces, usted le resta esos 5. ¿Listo? Entonces, todo descuento o toda rebaja que le hagan al precio, usted se lo va a restar. Usted no puede decir, ah, no, me siguió valiendo 100. No, porque a usted le hicieron la rebaja. Entonces, cada vez que a ustedes les hagan descuentos y rebajas, entonces, lo van a restar de ese costo de adquisición. ¿Listo? Entonces, costo de adquisición comprende todos estos elementos que aparecen en la diapositiva. Ahora, hablemos de los costos de transformación. ¿Cuáles son? Recordemos que dentro de un proceso de transformación, pues tenemos costos directos de la producción. ¿Y cuáles son esos costos directos de la producción? Pues van a ser la mano de obra directa, ¿sí? Y las materias primas directas. Eso siempre van a ser costos directos de la producción. Entonces, ¿cómo así que la mano de obra directa? Pues usted tiene una cantidad de empleados o más bien de operarios en los cuales que se están dedicando a la fabricación del producto. Entonces, esas personas que están dedicadas a la fabricación de los productos, pues se consideran mano de obra directa, ¿sí? Y por lo tanto, pues formará parte de los costos de transformación. Así mismo, usted incurre también en materiales para fabricar su producto. Entonces, el material X, el material Y, el material Z, que usted va a incluir dentro de la fabricación del producto, pues esos materiales hacen parte de los costos de transformación. Bueno, así mismo, pues también hay unos costos indirectos de fabricación que cuando ustedes han visto costos, pues saben que hay unos costos indirectos que usted o a los cuales usted les aplica una tasa y esa tasa también pasará a formar parte del costo del producto, ¿sí? Entonces, los SIF, los costos indirectos de fabricación, entonces usted también se los traslada a el producto. Por lo tanto, todos estos costos de transformación harán parte de esa medición inicial, ¿sí? Recordemos que cuando nosotros utilizamos un sistema de costos, entonces usted por allá elabora toda una cantidad de cálculos. Entonces, usted se lleva, ah, mire, de materiales para estos productos fueron estos, de mano de obra directa fueron estos, de servicios públicos, de servicios públicos, de arrendamiento de esa área, de predial de esa área y una cantidad de elementos adicionales, usted todo eso le aplica una tasa y con esa tasa que usted aplica, entonces lo distribuye y se lo termina cargando el producto, ¿sí? Entonces, todo eso hará parte de los costos de transformación, costos de transformación aplica a las empresas que están fabricando, ¿listo? Y así mismo, pues, tenemos los otros costos. Entonces, si usted, si usted incurre en unos valores adicionales para poner a disposición las mercancías en el sitio de venta, entonces esos valores usted también los va a sumar como parte de este gran costo, ¿listo? Entonces, precios de adquisición o costo de adquisición, costos de transformación y otros costos. Es más, acá les agregué que los términos de ubicación y condición se refieren al proceso de producción o al proceso de mover las existencias al punto de venta dentro de la empresa. Ejemplo, el transporte desde la fábrica hasta el punto de venta. ¿Listo? Y también les agregué lo siguiente, los posteriores costos de almacenamiento o costos incurridos en la entrega de productos al cliente no se incluyen en los costos de las existencias. Entonces, una cosa es que usted los tenga en el sitio de venta y que usted haya incurrido en unos costos para poner allí los productos. Entonces, usted paga un transporte para llevarlo de la fábrica al sitio de exhibición, a la sala de ventas o al punto de venta. Pero que usted después incurrió en unos costos llevándole el producto al cliente. Ese valor, ese transporte que usted le va a llevar o en los cuales usted incurre para llevarle el producto al cliente, ese valor no podrá formar parte de los costos del inventario en la medición inicial. ¿Listo? Usted no puede decir, ah, no, mi inventario pues valió tanto, tuvo unos costos de transformación, yo le incluí el transporte pues desde la fábrica hasta el sitio de venta, pero adicionalmente usted va y dice, ah, no, de una vez el transporte para entregárselo al cliente también se lo voy a sumar ahí. No, esos valores no se pueden incluir allí, solamente los que les mencioné ahorita. ¿Listo? Entonces, tenemos estos elementos para realizar medición inicial. ¿Listo? Entonces, se miden al costo. No hay otra metodología, solo al costo. Y los elementos del costo pues van a ser estos específicamente pues para los inventarios. ¿Listo? Entonces, costo de adquisición, costo de transformación y otros costos. Costo de adquisición, el precio al cual usted adquiere y todo lo que usted paga al momento de la compra. Si tuvo alguna rebaja o algún descuento, se lo resta. Costos de transformación, pues todo lo que usted tuvo que gastar para poder fabricar el producto. Entonces, ah, mano de obra directa, materias primas y costos indirectos de fabricación que va a incluir el tema de servicios públicos, arrendamiento, comunicaciones, servicio de internet, gane todo lo que usted tenga que invertir para poder transformar su producto. ¿Sí? Costos indirectos de fabricación ya saben que se llevan de manera proporcional y se utiliza una tasa que se llama una tasa predeterminada para que ustedes puedan trasladar estos valores a el costo del inventario. Cuando usted realiza su hoja de trabajo o su hoja de costos, entonces al final dice, de este lote de producción, si es producción por lotes, se fue tanto de mano de obra, tanto de materiales y tanto de costos indirectos de fabricación. Por lo tanto, todo este lote está valorado en tantos millones y pues a cada unidad le corresponde un valor de tanto. Entonces, el valor por unidad fue de tanto. ¿Listo? Y los otros costos son aquellos valores adicionales que usted paga pues para tener lista su mercancía en el sitio de venta. ¿Listo? Ejemplo, pues el desplazamiento de la fábrica hasta el punto de venta de esas mercancías. ¿Listo? Y no se puede incluir el transporte que usted realiza hacia él o para entregar los productos al cliente o al destino final. ¿Listo? Adicionalmente, ¿qué no puede incluir? ¿Sí? Porque hay personas que pueden incluir costos ahí y le van sumando y le van sumando y le van sumando para que el inventario se infle. ¿Sí? Entonces, ¿qué no se puede incluir dentro del costo de los inventarios? Uno, gastos de venta. Entonces, ah, pero es que mire que yo para venderle producto tengo que pagarle a los vendedores unas comisiones. Tengo que fuera de eso pagarle, además de las comisiones, pues tengo que pagar unos valores por el transporte de las mercancías hasta el sitio o hasta la vivienda o hasta el sitio de distribución o más bien para el cliente. Entonces, todo el transporte en el cual usted deba incurrir o que usted tenga que pagar para llevar su producto final al cliente, eso no se puede incluir. Eso hace parte de un gasto de venta por transporte. ¿Listo? Pago comisiones al vendedor, no se lo puede cargar al inventario. Ah, que es que yo les pago el 5% por ventas. Entonces, por cada producto que yo venda le doy el 5%. No se lo puede sumar al valor del inventario. ¿Listo? Por eso les coloqué acá. Costos excluidos. ¿Qué más incluye acá? Gastos indirectos de administración que no hayan contribuido a las existencias, su condición y ubicación actuales. Entonces, si por ejemplo usted tiene personal administrativo, ese personal administrativo, si no está relacionado con la fabricación del producto o no realiza labores relacionadas directamente con el producto, entonces, o si parte de su trabajo no tiene nada que ver con la fabricación del producto, entonces esos gastos de ese personal usted no los puede cargar al valor del inventario. ¿Listo? Ah, yo tengo auxiliares de costos. Entonces, si tengo auxiliares de costos en la organización, los auxiliares de costos sí están trabajando en actividades relacionadas con la fabricación de los productos. Pero yo puedo tener auxiliares o personas que trabajen, por decir algo, en atención al cliente. ¿Sí? Y entonces, en atención al cliente, pues no tiene nada que ver con la fabricación del producto. Entonces, si esto es así, pues yo no puedo llevar el valor de las personas que atienden al cliente como un mayor valor del inventario. ¿Listo? Eso no se puede hacer. ¿Qué otro costo no se puede incluir allí? Las cantidades anormales de desperdicio en las mercancías, ¿sí? O en las materias primas, o en la mano de obra, o en cualquier otro de los elementos del costo. Si entonces, usted implementó un nuevo diseño de su producto y las unidades le salieron malas. Entonces, todas esas unidades que estaban dañadas o que se dañaron porque el proceso no estaba bien ajustado, usted no se lo puede cargar al valor del inventario. Entonces, ah, no, es que produje 100 unidades y de esas 100 unidades realmente solamente pude disponer de 20 que salieron buenas y las otras 80 malas porque tuve un error al momento del diseño del producto. Entonces, usted no puede decir, ah, entonces, como todo eso se perdió, se la voy a sumar a esas 20 que quedaron. No, no, usted no lo puede hacer. ¿Listo? Entonces, cantidades anormales de desperdicio de mercancías, de materias prima o de cualquier otro elemento del costo, usted no se lo puede sumar al valor del inventario. ¿Listo? Costos de almacenamiento, y aquí hay una característica, miren, costos de almacenamiento a menos que esos costos sean necesarios para el proceso productivo. Entonces, ¿cómo así? Entonces, si usted debe pagar costo de almacenamiento de las materias primas para que puedan ser utilizados en el proceso productivo, pues, claro, usted debe hacer uso y los podrá incluir en el valor de los inventarios. Pero, si estos no son necesarios para la producción, pues, usted no va a incluir costos de almacenamiento. ¿Listo? Entonces, usted no puede incluir costos de almacenamiento si no están directamente relacionados o si no son estrictamente necesarios para la producción o para la fabricación de sus bienes. ¿Listo? Si es necesario, entonces, si usted ve que necesita pagar por almacenar materias primas, ¿sí?, que son necesarias para el proceso, o si necesita pagar costos de almacenamiento para usted tener los productos que están en proceso, si esto es necesario, entonces, sí los podrá incluir. En caso contrario, cuando no son necesarios para el proceso productivo, no podrá agregar costos de almacenamiento. ¿Cómo sé? Pues, conociendo la organización. ¿Listo? Y conociendo el proceso que allí se realiza. De la importancia que, como contadores, conozcamos a qué se dedica la empresa o la fábrica en la cual estamos ejerciendo nuestra profesión. Entonces, debemos conocer el proceso, ¿sí? Desde el inicio hasta el final, cómo opera, cómo es la fabricación del producto, cuáles son las materias primas que se utilizan, cómo es el manejo de la mano de obra, cómo se utilizan y se distribuyen los costos indirectos de fabricación, cómo estamos produciendo. Todo ese tipo de cosas las tenemos que conocer nosotros, ¿sí? Y uno de los principales elementos que tenemos que aprender al momento de ingresar a una organización es conocer cómo es su proceso productivo, ¿listo? Y conocer cada una de las etapas. ¿Por qué? Porque esto nos permitirá hacer un análisis correcto de lo que allí sucede y nos podrá determinar, por ejemplo, en el caso de los costos de almacenamiento, si se deben cargar del producto o si, por el contrario, se deben excluir del costo de los inventarios. ¿Listo? Medición posterior. Todos, todos, todos los inventarios tienen medición posterior. ¿Y qué dicen las NIF frente a la medición posterior? Que en la medición posterior se realiza de la siguiente manera. Primero, usted aplica el menor entre el costo y el valor neto realizable, que fue el que mencionamos ahorita, ¿sí? Ahora, rato por allá, vimos una definición de qué era el valor neto realizable. Entonces, usted tiene que calcular el costo y tiene que calcular el valor neto realizable y el menor de los dos es el que se debe registrar o el que debe aparecer para valorar los inventarios, ¿sí? Acá les estoy colocando, la NIF establece que los inventarios deben ser medidos al más bajo, es decir, al menor entre el costo y el valor neto de realización. Bueno, recordemos que ese es el valor neto de realización, es el precio estimado de venta, ¿sí? Menos todos aquellos valores en los cuales tengo que incurrir para realizar la venta. Entonces, acá los tenemos, los costos de terminación estimados, ¿sí? Menos los gastos de ventas estimados y eso me va a dar el valor neto realizable. ¿Sí? Entonces, el precio que le tengo de venta menos los costos en los cuales yo tengo que incurrir para terminar el producto, menos los gastos de venta estimados, eso me va a dar el valor neto realizable. Entonces, este valor neto realizable que me dé lo comparo frente al costo y el menor va a ser o va a atender el valor de los inventarios. Acá también les estoy colocando. ¿Cómo hacemos la comparación? Comparamos el costo frente al valor neto de realización y el menor de ellos dos, pues, va a formar el valor de los inventarios. ¿Cuándo hay deterioros? Cuando ocurre esto. Cuando el costo es mayor que el valor neto de realización. ¿Listo? Y usted puede registrar un valor neto realizable si se presentan daños, obsolescencia, reducción del precio del mercado o si hay un incremento de los costos estimados en el caso de la venta. ¿Listo? En esta norma, en esta norma de inventarios, tenemos que tener presente los métodos de valoración de inventarios. Recordemos que existen varios métodos. Existe el PEPS, el promedio ponderado, y también existe el de identificación específica. La organización determina cuál puede utilizar. Anteriormente se utilizaba un método que era el método WEBS. El método WEBS ya a la luz de las NIF, a la luz de las NIF ya no se utiliza. ¿Listo? Lo pueden conocer a manera de información general, de cultura general, de conocimiento acerca de la contabilidad, pero ya el método WEBS, que significaba últimas en entrar, primeras en salir, ya no se utiliza o ya no es permitido este método de valoración a la luz de las normas internacionales. Entonces, no se puede utilizar el método WEBS. ¿Listo? Esto ya a la luz de las normas internacionales está derogado. Ese ya no se puede utilizar. Usted puede utilizar el método WEBS, puede utilizar el promedio ponderado, puede utilizar el de identificación específica. ¿Listo? Entonces, no se puede utilizar actualmente el método WEBS. ¿Listo? ¿Qué se debe revelar en los inventarios? Entonces, las políticas que hayan de inventarios, las fórmulas que se utilizaron para los costos, ¿sí? Se puede, se debe revelar cuál es el valor en libros, cuál es la clasificación que tiene de los inventarios, se debe revelar cuáles de los inventarios se llevaron al gasto, ¿sí? Entonces, usted puede tener inventarios que usted se los gasta o se los consume en las operaciones de la empresa. Entonces, por ejemplo, si usted fabrica unidades de brownie y usted quiso hacer un evento en su empresa y repartió brownies, pues, listo, esos inventarios se fueron o se llevaron al gasto. ¿Listo? Si hubo pérdidas por deterioro del valor, entonces usted las debe reflejar o las debe informar en las notas. O si realizó reversiones, reversiones de deterioros, entonces también los tiene que reflejar en las notas. ¿Listo? Y si usted tiene de pronto inventarios que estén pignorados, entonces usted también tiene que revelar esa información en las notas explicativas a los estados financieros. Información básica que se tiene que plasmar en esas notas a la luz, pues, de las normas internacionales. Como ven, pues, el tema es muy corto, es muy corto, pero requiere que detallemos algunos aspectos. ¿Listo? Entonces, con base en estas diapositivas, entonces vamos a ver o vamos a realizar un ejercicio práctico. ¿Listo? Veamos. Ah, bueno, confirmemos si ya llegó Cindy Marcela Marulanda. ¿Me confirma si ya, si me escucha, si está presente? Señor, hacer la típica. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. A ver, guardamos acá. Listo. Muy bien. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Listo, ¿me confirma si es legible el enunciado o si lo amplió un poco? Ahí está bien, profe. Ah, listo. Entonces, vamos entonces a leerlo. Entonces, la compañía X compró inventarios por 150 millones, pues, yo les puse acá 150 mil, con gastos de adquisición y puesta para la venta de 5 mil, que esto incluye fletes y otros. Y es el mismo proveedor el que presta el servicio de transporte. El proveedor promete un descuento del 5% si paga antes de 30 días. ¿Listo? Vamos a manejar un IVA del 19% y retención en la fuente del 2.5%. ¿Listo? Para que no nos desgastemos buscando allá en la tabla de retención en la fuente que si superó el porcentaje o no. Aquí les estoy dando de una vez los porcentajes. La compañía tiene en su política contable la toma de descuentos condicionados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la compañía, cuando le ofrezcan un descuento como este, que le dan un descuento del 5% si paga antes de los 30 días, pues la empresa tomará los descuentos que nos ofrezcan. ¿Listo? Se utiliza el sistema de evaluación de PEPS. Y tenemos un segundo punto. ¿Qué sucedería si la empresa no paga el día 30, sino que paga el día 42? Y tercer paso. La compañía, el día 60, tiene en su bodega el 50% de sus inventarios. Y el valor de realización en el mercado es de 60.000 menos unos gastos de venta de 2.000. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para realizar medición posterior. Entonces, vamos a realizar medición inicial. Recordemos lo que aparece en la medición inicial. Costos de adquisición. Si se miden al costo, que son costos de adquisición, más costos de transformación, más otros costos para dejarlo en el sitio de venta. ¿Listo? Ah, ¿qué pasa si no hay costos de transformación? No pasa nada. Quiere decir que la empresa no es fabricante de productos. ¿Listo? Entonces, costo de adquisición incluye estos conceptos. Incluye precio de adquisición, derechos aduaneros, íbano recuperable, transporte, almacenamiento y otros en los cuales se incurrió el momento de la compra. Y se le restan los descuentos comerciales y rebajas del precio. Si son costos de transformación, va a llevar costos directos de producción como mano de obra directa y materiales y los SIF. Y los otros costos, pues serían aquellos elementos que yo tengo que pagar para poner a disposición la mercancía en el punto de venta. ¿Listo? Entonces, veamos. Medición inicial. Entonces, ¿qué tenemos? Los inventarios valen 150.000. Entonces, ¿valor de los inventarios? 150.000. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, 150.000 es lo que me vale el inventario. Gastos de adquisición y puesta en venta vale 5.000, que incluye fletes y otros. Entonces, otros gastos de adquisición, 5.000. 5.000. ¿Listo? Y recordemos que en la diapositiva nos decían que los descuentos comerciales, o rebajas en el precio, los tengo que restar del costo de adquisición. Entonces, ¿será que tenemos un descuento acondicionado? Sí, el proveedor nos dijo, nos va a dar un 5% si pagamos antes de 30 días. Y la entidad tiene como política contable, pues, tomar los descuentos. Entonces, vamos a colocar aquí un descuento por pronto pago del 5%. Lo calculamos. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues, cogemos el valor. Sí, en este caso, aquí lo tenemos. Entonces, ¿cuál fue el costo total de la adquisición del inventario? Entonces, pues, va a ser el valor del inventario más los otros gastos de 5.000 en los cuales incurrí para adquirir el inventario. Y le voy a restar el descuento por pronto pago. Eso es lo que dice la norma internacional. ¿Listo? Eso es lo que dice la norma internacional. Debo hacerlo así. Recuerden que las normas internacionales me hablan de contabilidad financiera. Una cosa muy distinta es lo que diga la norma tributaria. La norma tributaria tiene un manejo distinto. ¿Listo? Pero la norma internacional que corresponde a la contabilidad financiera nos dice que hagamos esto. ¿Listo? Descuento por pronto pago nos dio 7.500. Entonces, se lo vamos a restar. Entonces, ¿qué hicimos? 150.000 más 5.000 de los otros gastos menos el descuento por pronto pago que nos dio 7.500. Entonces, nos da un total de 147.500 pesos. Entonces, acá les coloqué que esto resta menos 147.500 pesos. Una vez que tenemos el costo de adquisición, pues hacemos el reconocimiento de esa medición inicial, de ese costo de adquisición. ¿Cómo lo podremos registrar? Pues, de la siguiente manera. Inventario de mercancías al costo. ¿Sí? Inventario de mercancías al costo. Total, lo que pusimos aquí. 147.500. IVA descontable. IVA descontable. Pues, calculamos el IVA. ¿Listo? Recordemos que el IVA es del 19%. Entonces, ¿sobre qué valor vamos a registrar el IVA? ¿Será que sobre los 147.500? No. El IVA es norma tributaria. La norma tributaria me dice que es sobre el valor de los bienes. En este caso, pues, nosotros estamos pagando bienes y estamos pagando también un servicio de transporte. Ambos están al 19%. Entonces, ¿usted qué hace? Se coloca igual a, abrimos paréntesis, 150.000 más, los 5.000 que usted también le va a pagar a su proveedor. Y lo que le dé por el 19%. 29.450. ¿Sí? Eso es lo que usted tiene que pagar por concepto de IVA. ¿Listo? Retención en la fuente. Entonces, miremos que se aplicó sobre los mismos conceptos. Sobre 150.000, ¿sí? Más estos 5.000 y le aplicamos la retención en la fuente. Entonces, ¿cómo se hizo? Entonces, cogemos estos 50.000, 150.000 más estos 5.000 pesos que tenemos aquí. Y lo que nos dé por el 2.5%. ¿Verdad? 2.875. Lo que nos dé por el 2.5.000. O sea, igual. 2.875. O sea, igual. Estoy colocando acá la tarifa que no es, 2.5%. Sí, profe, yo creo que cuando suma 150.000, le está poniendo multiplicado por 5.000, no le puso más. Ah, por eso es, claro. ¿Por qué está dando tan extraño? 150.000. 150.000. Ah, claro, le estaba poniendo el por. Claro, estaba colocando la casillita que no era. Listo, pase este. Cerramos. Entonces tenemos la retención en la fuente. Recordemos, la retención en la fuente ustedes no se la van a aplicar a esto. ¿Por qué? Porque tanto el IVA como la retención en la fuente corresponden a normas de carácter tributario. Entonces, la norma de carácter tributario, ¿qué dice? Pues a usted no le han hecho el descuento. ¿Por qué? Porque pues hay que esperar que pague antes de 30 días. Usted tendrá que aplicar el IVA sobre el precio de venta y como en este caso también le están incluyendo fletes y acarreos, entonces 5.000 pesos. Usted aplicará sobre los valores comerciales, sobre lo que aparezca en la factura. ¿Listo? Entonces, en la factura, pues le va a aparecer que usted le van a cobrar 155.000. Entonces, usted calculará el IVA sobre los 155.000 y pues hará retención en la fuente, pues sobre el valor antes de IVA, ¿sí? Sobre 155.000 le aplicará la tarifa respectiva de retención en la fuente. ¿Listo? ¿Por qué no lo aplico sobre 147.500? Porque esto, este valor, está sacado o está calculado con base en la SNIF. ¿Y la SNIF qué dice? Pues que usted tiene 150.000 más 5.000 y que por política contable usted debe restarle 7.500 de un descuento que apenas le van a dar. ¿Listo? Que apenas le van a dar. Pero que en sí, esto es lo que va a constituir el costo del inventario a la luz de la SNIF. Pero la norma tributaria no le dice, ah, hágalo conforme a la SNIF y después calcula el IVA y después calcula la retención en la fuente. No, eso no es lo que le dice la norma tributaria. La norma tributaria le dice, usted calcula los impuestos y hace las retenciones sobre lo que aparezca en la factura. Entonces, si en la factura dice que usted va a pagar 150.000 más 5.000, pues entonces deberá liquidar tanto el IVA como la retención en la fuente sobre el valor que aparezca facturado. ¿Listo? Entonces, nos dio 29.450. Lo registramos como IVA descortable. Y la retención en la fuente del 2.5, pues que nos dio 3.875. ¿Cuánto tendremos que pagar al proveedor? Pues muy sencillo. Al valor del inventario, le sumo el IVA y le restamos la retención en la fuente. Y entonces, cuentas por pagar a proveedores sería 173.075. Entonces, ¿qué hicimos? Entonces, sumamos este más este menos este. ¿Listo? Entonces, 173.075. ¿Para registrar qué? Pues la adquisición de inventarios a la empresa X, medidos al costo. ¿Listo? Medidos al costo. Entonces, ahí le quedamos debiendo el 173.075 a proveedores. ¿Listo? Así se hace medición inicial. ¿Listo? Que fue esta primera parte hasta acá. ¿Qué sucedería si la empresa no paga el día 30? Vamos a hacerlo también. Pagando el día 30 y pagando en una fecha posterior al día 30. Entonces, ¿qué pasa si la empresa no pagó el día 30? Es decir, no pudo aprovechar el descuento y pagó fue el día 42. Si esto ocurre, veamos lo que tendremos que hacer. Vamos a pagar el día 42. Entonces... Cuentas por pagar a proveedores. Miremos. Este pasivo que teníamos, pues obviamente nos disminuye. Y el descuento que no aproveché, tengo que llevarlo al gasto. Tengo que llevarlo al gasto. ¿Listo? Y lo voy a crear como un gasto financiero por concepto de intereses. ¿Listo? Entonces, la SNIP me dicen, usted en su política contable tiene que aprovechar los descuentos del 5%. Mire, la compañía tiene su política contable, la toma de descuentos condicionados. Y el proveedor me dijo, si usted me paga antes de 30 días, le doy el 5%. Pero la empresa no pagó a los 30 días, pagó fue al día 42. Entonces, disminuye el pasivo en 173.075. Y los 7.500 que usted se había descontado aquí, por pronto pago, usted tiene que llevarlo a un gasto financiero por intereses. ¿Listo? Entonces, gasto financiero por intereses, 7.500. Y pues en sí, su efectivo y equivalentes, es decir, bancos, caja o la cuenta que estén utilizando, pues va a disminuir en el valor completo. ¿Y el valor completo cuál debía haber sido cuando no aprovecharon el descuento? Pues la sumatoria de estos dos. ¿Listo? Entonces, 180.575. Y acá se coloca, para registrar pago de la factura XXX, pues ustedes acá colocan ese número, pues, de la factura, sin aprovechamiento de descuento comercial condicionado. Esto es lo que me dice la norma internacional que tengo que hacer. Entonces, disminuyo la cuenta de proveedores, pues, porque ya le voy a pagar al proveedor. Pero, el otro valor, es decir, el descuento que me habían dado, como no lo aproveché, tengo que llevarlo a la cuenta de gasto. Cada vez que afectemos cuentas de gasto, pues, esto se refleja en el estado de resultados. Y, por lo tanto, disminuye la utilidad de la empresa. ¿Listo? Entonces, esto nos dice la norma, la NIF, que tenemos que aplicarla. De esta manera. Esto es lo que pasa cuando yo no aprovecho el descuento. ¿Listo? Entonces, disminuye la cuenta de proveedores. Creo un gasto financiero por concepto de intereses, por $7,500. Y, contra la cuenta de efectivo y equivalente del efectivo, que es el pago total, pues, que se realiza. ¿Listo? Bien, veamos qué pasa si usted realiza el pago el día 30 o antes. Es decir, aprovechando el descuento del 5%. Sí, aprovechando estos $7,500 que le habían dado de descuento. Entonces, veamos. ¿Qué se hace? Simplemente disminuye su cuenta por pagar de proveedores. ¿Sí? Disminuye su cuenta de proveedores contra el efectivo. Y ya. Y listo. No hay ningún problema. Simplemente tengo un pasivo por pagar de $173,000. Lo estoy pagando. Entonces, disminuye el pasivo contra el medio de pago que utilicé. Entonces, cuentas por pagar a proveedores, $173,075. Y efectivo y equivalente disminuye en $173,075. Porque disminuye la cantidad de dinero que teníamos. Para registrar, pago de la factura, x, 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 y se hace aprovechamiento de descuento comercial condicionado. ¿Listo? Entonces, ahí nos quedó o ahí nos quedaron ambos conceptos. Uno, si yo pago de manera extemporánea y no aprovecho el descuento. Y dos, pues, si hubiese hecho el pago con el respectivo descuento que me daban. ¿Listo? Miren que en el inventario, en el inventario de las mercancías, este fue el valor $147,500. Entonces, independientemente de que yo haya aprovechado el descuento o no lo haya aprovechado. ¿Listo? Veamos qué pasa al día 60. Miremos que en el enunciado lo decía. En el día 60, sí, o al día 60, al día 60, la compañía tiene en la bodega la mitad de los inventarios. ¿Sí? ¿Tiene por qué? Pues porque ya los ha vendido. Solo le queda la mitad. Pero el valor de realización en el mercado va a ser de $60,000 pesos menos unos gastos de venta de $2,000. ¿Listo? Entonces, ¿vamos a aplicar qué? Vamos a aplicar medición posterior. Y la medición posterior aparece aquí. Mire, medición posterior. ¿Qué tengo que hacer? Comparar el costo y compararlo frente al valor neto realizable. ¿Qué es el valor neto realizable? Pues es el precio que se tiene estimado de la venta, menos costos de terminación estimados, en caso de que sea un fabricante, y menos gastos de venta estimados. Y eso me va a dar igual al valor neto realizable. El menor de los dos va a ser el que voy a poner como valor de los inventarios. Entonces, vamos a hacer eso que estaba allí en la diapositiva. Entonces, veamos. Medición posterior al día 60. Vamos a comparar el costo frente al valor neto de realización. Entonces, ¿cuál es el valor de los inventarios cuando... El valor de los inventarios o el costo inicial de los inventarios? Pues 147.500. Miremoslo aquí. Costo de adquisición, 147.500. Listo. Ese era el costo de los inventarios. Valor de los inventarios al día 60. Mire que acá dice que tenía en bodega solo el 50% de los inventarios. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Multiplicarlo por el 50%. Escogemos 147.500 por el 50%. Nos da 73.750. Entonces, ¿en cuánto están valorados los inventarios al costo? Pues en 73.750 pesos. Listo. Ese es el costo del inventario. Valor neto de realización. Entonces, vamos a ver. En el enunciado se mencionaba que el valor de realización al mercado era de 60.000 pesos. O sea, de ese 50% que usted tiene ahí en los inventarios, si usted lo va a vender, le cuesta o le dan 60.000 pesos por él. Y usted debe incurrir en unos gastos para hacer esta venta de 2.000 pesos. Entonces, usted tuvo que pagar comisiones o tuvo que incurrir en X gastos para poder obtener estos 60.000. Entonces, ¿cómo se calculan los costos de realización de la venta? Entonces, valor de venta, 60.000. Menos gastos de realización de la venta, 2.000. Entonces, el valor neto de realización de esos inventarios, pues, da 58.000. 60.000 menos 2.000 nos va a dar 58.000 pesos. Listo. ¿Qué dice la norma? Yo tengo que tomar, o la valoración se hará, por el menor valor entre el costo y el valor neto de realización. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue menor? ¿El costo o el valor neto de realización? Pues, el menor fue el valor neto de realización. Quiere decir que en mis inventarios yo tendré que hacer un ajuste para que me quede, o para que me queden mis inventarios, ¿en cuánto? Pues, en 58.000 pesos. ¿Cómo lo hago? Pues, saco la resta. Al costo de los inventarios, es decir, a estos 73.750, que ya los pusimos acá, le vamos a restar, pues, el valor neto de realización de 58.000. Entonces, hacemos esta operación que se llama resta, y nos da 15.750 pesos. ¿Listo? Entonces, a este valor, a estos 73.750, ¿qué le restamos? El valor neto de realización. Nos da 15.750. ¿Qué quiere decir? Que, comparado el valor que tengo en mi contabilidad con el valor real al cual yo puedo convertir esos inventarios en dinero, pues, tengo una diferencia. Y es que mi inventario perdió valor. ¿Listo? Y ese inventario, pues, o esa pérdida de valor, se llama deterioro. Deterioro, sí, pérdida de valor frente a condiciones de mercado. Eso se llama deterioro. ¿Cómo reconocemos contablemente este deterioro? Pues, lo reconocemos de la siguiente manera. Gasto por deterioro, por concepto de inventario de mercancías, contra inventario de mercancías, subcuenta de deterioro, por tanto. Para registrar, entonces, para registrar, deterioro de inventarios de mercancías. Y listo. Así se reconoce el deterioro en estos inventarios. Listo. Les recapitulemos. ¿Qué hicimos? Primero, hicimos medición inicial para saber cuánto fue el costo de adquisición de mis bienes. Listo. Entonces, ¿qué pagué yo? Pagué ciento cincuenta mil y pagamos unos gastos adicionales de fletes y demás por cinco mil. Entonces, ciento cincuenta mil más cinco mil da ciento cincuenta y cinco mil. Pero, la norma me dice, si a usted le dan descuentos, entonces, réstele los descuentos que le dan. Y, fuera de eso, la política contable de la empresa dice que se toman descuentos condicionales. Es decir, cada descuento que le den a la empresa, la empresa va a hacer lo posible por aprovecharlos. ¿Listo? Entonces, pues, usted le va a restar el descuento que le dan del cinco por ciento. Y, en su cuenta de inventarios, pues, va a poner ese valor, ¿sí? En su contabilidad. Entonces, hacemos el reconocimiento. Entonces, reconocimiento de los inventarios, ciento cuarenta y siete mil quinientos. Calcula el IVA y la retención en la fuente, pero no sobre este valor, que es como normalmente estamos acostumbrados a liquidar IVA y retención en la fuente. No sobre este. ¿Por qué? Porque tanto el IVA como la retención en la fuente son normas tributarias. ¿Y qué dicen las normas tributarias? Pues, que usted liquida sobre el valor que aparece en un documento que se llama factura. Y, en la factura, pues, a usted le van a cobrar es ciento cincuenta y cinco mil. Por lo tanto, el IVA que le van a cobrar va a ser sobre estos valores. Entonces, usted a los ciento cincuenta y cinco mil le calcula el diecinueve por ciento. Y a la retención en la fuente también teniendo en cuenta esos mismos dos valores. ¿Cuánto lleva la cuenta por pagar a proveedores? La resta entre el valor del inventario más el IVA menos la retención en la fuente. Y lo que da es el valor del pasivo. Entonces, ciento setenta y tres mil setenta y cinco. ¿Qué coloco en el para registrar? Entonces, coloco adquisición de inventarios a la empresa XXX medidos al costo. Entonces, medidos al costo. ¿Listo? Vimos un ejemplo de qué pasa si yo no aprovecho el descuento que me dan. Entonces, voy a pagar, pero voy a pagar de manera extemporánea. O mejor dicho, voy a pagar sin aprovechar el descuento. Entonces, ¿qué hacemos? Pues disminuimos lo que me aparece en el pasivo con ese proveedor. ¿Y cuánto es? Ciento setenta y tres mil setenta y cinco. Entonces, disminuimos el valor. Y el descuento que no tomé no lo puedo llevar sino al gasto. Entonces, debo registrar un gasto por intereses por siete mil quinientos. La norma es muy específica y me dice que ese gasto yo lo tengo que crear como un gasto financiero por concepto de intereses. Así es como si me hubieran hecho esa financiación. Por eso es que si no se aprovechan los descuentos, entonces esto tiene un impacto significativo en las utilidades. Porque recordemos que los gastos hacen parte del estado de resultados y por lo tanto, pues se disminuirá la utilidad de la empresa. ¿Listo? ¿Y contra qué cuenta? Pues contra la disminución del efectivo. Entonces, efectivo y equivalentes al efectivo. Ciento ochenta mil quinientos setenta y cinco. Aprovecho y les pregunto. ¿Qué se considera efectivo y equivalentes del efectivo? Yo sé que hemos mencionado cosas, pero ¿qué entienden ustedes por efectivo y equivalentes del efectivo? Profe, pues yo también estaba pensando eso ahora de que es más legal, se la pregunta es si ese efectivo y equivalentes del efectivo es lo que nosotros manejamos como caja o bancos. Y lo estoy buscando ahora y decía que es ese dinero que es realizable en un plazo de noventa días. Sí. Pero igual. Igual, la verdad, no entendí. Listo, listo. No, no se preocupen que ya les voy a explicar. ¿Alguien tiene idea de a qué equivale el efectivo y equivalentes del efectivo, además de lo que nos dice el compañero? Listo, entonces veamos. Cuando hablemos de efectivo y equivalentes del efectivo, entonces estaremos hablando de lo siguiente. Todo lo que conocemos como caja, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes veían por allá en contabilidad básica, veían por allá caja general, veían por allá cajas menores, cajas menores. Sí, a propósito, ¿qué diferencia hay entre caja general y caja menor? Antes de seguir acá hablando del efectivo. ¿Cuál es la diferencia entre caja general y caja menor? Ambos son dinero en efectivo, pero ¿cuál es la diferencia entre caja general y caja menor? Profe, que una se utiliza como para pagar cosas mayores y la otra gastos de cuantía menor. Listo, entonces la caja general es la que va a abarcar el dinero en efectivo proveniente de las operaciones de la empresa. Caja menor tiene una destinación muy específica. De caja menor, usted puede hacer pagos mínimos, ¿sí? Pagos mínimos, mínimos de la empresa. Entonces, si usted necesita, supongamos, supongamos que usted necesite pagar fotocopias, ¿cierto? Entonces, usted no se va a ir por allá donde el tesorero a decirle, mire, hágame un comprobante de egreso para pagarle a tal proveedor las fotocopias. ¿No? Usted no le dice, usted necesita 50 pesos o 100 pesos de una fotocopia. Y entonces, pues, usted va donde la persona encargada de caja menor, le hacen un recibito que usted lo va a firmar y todo, donde usted va a ir a sacar y le van a dar los 100 pesos para que compre una fotocopia, ¿sí? O que se acabó por decir algo, o necesitan comprar una libra de café. Y entonces, pues, para eso usted tiene que hacer todo un proceso. Si usted va a, ¿a qué? A retirar el dinero de la caja general, es todo un proceso. Usted tiene que decirle a la persona encargada de la pagaduría, pues, que le haga el comprobante. Y usted tiene que ir y llevarle la factura y una cantidad de cosas, pues, para que se pueda pagar en efectivo una libra de café. Entonces, caja general es para las operaciones normales de la empresa. Y cajas menores, pues, va a ser para aquellos pagos mínimos, ¿como cuáles? Sacar fotocopias, comprar una libra de café, comprar algunos elementos de aseo. O si los recibos llegan muy económicos por precios, por decir algo, inferiores a 100 mil pesos. O pagos muy mínimos, pues, entonces, se saca de caja menor para hacer esos pagos mínimos que tiene la empresa. Y por los cuales no se puede varar, pues, porque no tenga, digamos, ese dinero allí simple para que se puedan hacer este tipo de pagos. Entonces, siempre va a haber diferencia. Caja general va a ser para las operaciones normales de la organización. Caja menor para aquellos pagos mínimos, ¿listo? Recibiditos, fotocopias, que se acabó el azúcar, que se acabó el café. De pagos muy mínimos, que se dañó la escoba, que se dañó un trapero, demás. Pagos muy, muy, muy mínimos. Entonces, se utilizarán de caja menor. Ahora, para el reglamento de caja menor, se tiene que hacer un análisis, ¿sí? Entonces, ustedes como contadores forman parte de ese análisis. Y entonces, ustedes establecen una política contable para cajas menores. Y entonces, ustedes dicen, la política contable para caja menor. Se hace reembolso de la caja menor cada que se haya utilizado el 80% del tope que se haya establecido para esa caja menor. Adicionalmente, se podrán hacer pagos por caja menor hasta un valor de tanto. Esas son políticas contables de caja menor. Si por alguna razón el pago que se pretende realizar en efectivo supera el tope establecido en caja menor, tendrá que hacerse por caja general o por caja principal. Entonces, todo eso debe quedar en políticas de carácter contable. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, veamos. Efectivo equivalente va a incluir lo que haya en caja general, lo que haya en cajas menores, lo que haya en cuentas de ahorro, lo que haya en cuentas corrientes. ¿Listo? Diferencia, a propósito, diferencia entre cuentas de ahorro y cuentas corrientes. ¿Cuál es la diferencia? Profesor, la cuenta corriente no son las que manejan chequeras. Sí, señor. Entonces, las cuentas corrientes manejan chequeras. Chequeras. Listo. Entonces, las cuentas corrientes manejan chequeras. Que si ambos sirven para usted consignar y retirar, las dos sirven para consignar y retirar. ¿Listo? Cuentas de ahorro. Les voy a dar una característica aquí. Pagan intereses. Intereses mínimos, pero los pagan. Intereses mínimos, mínimos, mínimos. Profesor, no paga corriente, pero los avances, ¿no? Dependiendo del movimiento de la cuenta. Sí, señora. Entonces, las cuentas corrientes no pagan intereses. Entonces, tienen, dependiendo, pues, de la capacidad también del titular de la cuenta, tienen cupo para sobregiro. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un cupo de sobregiro? Pues, que usted puede pagar así no tenga plata. ¿Sí? Entonces, ay, ¿cómo así que usted puede pagar así no tenga plata? Sí, a usted el banco le puede dar. Obviamente, ellos le hacen el estudio, su vida crediticia, como empresa o como persona natural. Y entonces, le dicen, mire, usted puede tener un cupo de sobregiro, por decir algo, de dos millones. De dos millones de pesos. ¿Qué quiere decir que tenga un cupo de sobregiro de dos millones de pesos? Pues, que si usted, por alguna razón, no estaba haciendo pagos, tan, 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 y se le acabó el dinero que tenía allá en su cuenta corriente, pues, usted puede seguir girando cheques y el que los vaya a cobrar, va al banco, lo cobra y allá el banco se lo va a pagar. ¿Sí? Hasta que usted agote el cupo de sobregiro. Eso sí, el banco, el banco le va a cobrar intereses, intereses, intereses por cada día que tenga el sobregiro. Y se lo va a cobrar a una tasa alta, a una tasa de interés alta. ¿Listo? Generalmente, les tienden a cobrar casi que la mayor tasa que tenga la entidad financiera para cobrar. ¿Listo? Entonces, ellos le van a cobrar intereses por cada día que usted esté sobregirado. Le van a cobrar la tasa de interés más alta. Y usted no puede pasar ahí una cantidad de días sin ir a cubrir el valor en el cual se sobregiró. No, esto no es ilimitadamente. No, que usted diga, ah, me sobregiré hoy. El banco usted lo llama o le siembra o le envía una alerta en la cual le dice, mire, usted está sobregirado hoy en 100,000 pesos. Por favor, cubra su cupo de sobregiro. Y usted no tiene sino días, días para cubrir ese cupo de sobregiro. ¿Listo? ¿Cuánto? No, ya depende de cada banco. ¿Listo? Ellos, hay unos que tienen eso en cinco días. Hay otros que lo tienen como en diez días máximo. ¿Listo? Creo que el que más tiene da como 20 días, si no estoy mal. ¿Listo? Y por cada día que usted tenga o se encuentre sobregirado, le cobran intereses y al interés más alto que maneje la entidad financiera. ¿Qué pasa si usted no paga dentro de estos días que estén pactados con el banco o con la entidad financiera? Ellos, si ellos quieren, le pueden cancelar la cuenta. Cancelar la cuenta y reportarlo en centrales de riesgo. ¿Listo? Ellos lo pueden hacer y eso genera un reporte muy negativo porque ellos lo considerarían un cliente, ¿cómo es que se dice? Un cliente, es como decir un cliente no deseado, ¿sí? O un cliente que tuvo malos manejos. Malos manejos. ¿Listo? Entonces, si usted tiene una cuenta corriente y el banco le dice, mire, tiene un cupo de sobregiro de dos millones, ya sabe, usted puede seguir pagando, puede seguir girando cheques hasta por el cupo de sobregiro de dos millones. A partir de allí, pues ya no, el banco no le va a pagar por usted y usted tendrá que ir y cubrir el valor del cupo de sobregiro lo más rápido o lo más pronto posible porque ellos le cobran una tasa de interés alta. Y si usted se pasa de estos días, ellos le generan un reporte negativo por malos manejos, ¿sí? Y le cancelan la cuenta, le pueden cancelar la cuenta. ¿Listo? Entonces, este historial en cuentas corrientes, pues hay que cuidarlo muy bien. Otro criterio que se tiene en las cuentas corrientes. Generalmente, si usted tiene cuenta de ahorro, si cuenta corriente, la que más le estudian es la cuenta corriente. ¿Por qué? Es la que se utiliza para hacer transacciones. Entonces, ¿cómo así que transacciones? Sí, pues si yo soy la empresa X, pues la cuenta corriente es la que normalmente se va a utilizar para que se realicen las consignaciones y de allí se realizarán también los pagos. ¿Listo? Y el mayor volumen de transacciones se espera que se realice aquí, en cuentas corrientes. ¿Listo? Ya sabemos, cuentas corrientes no pagan intereses. Puede tener chequera. Chequera. No quiere decir que no le entreguen una tarjeta débito para usted hacer retiros. Sí, el titular de la cuenta o quien ejerza como tesorero le pueden asignar claves para que él pueda retirar. ¿Listo? O al representante legal. ¿Listo? Le pueden asignar la tarjeta para que pueda retirar. Normalmente como si fueran un cajero automático. Y si no, pues ya depende de las condiciones que como personas jurídicas se pacten con la entidad financiera. Por ejemplo, ah, no, yo no le voy a asignar tarjeta débito, sino que siempre se va a requerir un documento que vaya firmado por el de contabilidad y por el gerente, por decir algo. ¿Listo? O por el dueño de la empresa. Entonces, bueno, ya eso depende ya de las condiciones internas que se pacten con la entidad financiera y cómo se manejen las cuentas. ¿Listo? Entonces ya sabemos, cuentas de ahorro tienen un objetivo y es ahorrar y paga unos intereses mínimos. Cuentas corrientes no pagan intereses y se puede manejar chequera. Recuerde que la chequera no es gratis. A ustedes les cobran por la chequera. ¿Listo? Por ejemplo, maneja cupo de sobregiro. Si usted se sobregira, pues entonces tiene que ir y consignar cuanto antes el valor del sobregiro y le cobrarán intereses, los intereses más altos que puedan ellos manejar. Si no paga a tiempo, pues entonces ellos le pueden generar su reporte negativo y adicionalmente le pueden cancelar su cuenta. Listo, entonces continuamos. Lo que se considera efectivos y equivalentes, entonces va a ser caja general, caja menor, cuentas de ahorro, cuentas corrientes y todo aquello que se pueda convertir en efectivo en un periodo inferior a 180. Entonces, el compañero nos habló ahorita de 90 días, está muy bien, pero a la luz de la norma se da inclusive un plazo inferior a 180 días, es decir, hasta seis meses. Entonces, si usted tiene un CDT a 30 días, usted ya no lo va a catalogar como una inversión. No, esto ya va a estar o formará parte del efectivo y equivalentes. Equivalentes. ¿Y cómo así? Pero es que un CDT no es dinero todavía, eso hay que ir al banco, convertirlo o redimirlo más bien y nos entregan el dinero. Sí, pero a la luz de la norma, el CDT sí es convertible a 30 días o si es redimible en 30 días, ya no se considera una inversión, ya se considera un efectivo y equivalentes del efectivo. Entonces, aquí hay una diferencia frente o más bien entre las NIF y las normas locales que existían en su momento. Entonces, ¿cómo así? Si todo lo que eran títulos que se puedan convertir o se puedan volver efectivo en un periodo inferior a 180 días, ya hacen parte de este gran grupo que se llama efectivo y equivalentes. Entonces, efectivo y equivalentes ya pueden ser estos títulos. Voy a colocar aquí, títulos. En ese periodo. Voy a convertirlos. Entonces, la caja, los bancos y los CDTs y todos los títulos que ustedes puedan tener que se convierten en efectivo en un periodo inferior a 180 días, ya no los va a considerar inversiones. ¿Sí? O no los va a registrar contablemente como una inversión. No. Ahora son efectivo y equivalentes del efectivo. ¿Listo? Entonces, cada vez que estemos hablando a nivel contable de efectivo y equivalentes, quiere decir que usted pagó con cualquiera de estos medios. Y, pues, usted puede utilizar el que se esté utilizando al momento del pago. Pues, si pagó con una cuenta corriente, entonces usted colocará aquí bancos, moneda nacional. Si utilizó cuentas de ahorro, entonces disminuyó la cuenta de cuentas de ahorro. Si utilizó caja general, entonces contra la cuenta de caja general. O si utilizó caja menor, entonces contra la cuenta de caja menor. Todas estas hacen parte del efectivo y equivalentes. Bueno, ¿y qué pasa si yo tengo un CDT, un CDT que estaba a un año? ¿Listo? ¿Qué pasa si yo tengo un CDT a un año y ahí estuvo y yo lo tenía catalogado como una inversión? Listo. Pero resulta que ya no le faltan, sino cuatro meses para redimirlo. Lo debe reclasificar y lo reclasifica a efectivo y equivalentes al efectivo. Entonces, tengo un CDT, ay, pero es que el CDT dice que es a un año, entonces no, no. Si ya le faltan cuatro meses para convertirlo en efectivo, usted lo quita de sus inversiones y lo coloca o lo reclasifica como efectivo y equivalentes del efectivo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que significa actualmente efectivo y equivalentes. Todo esto ya son medios de pago. ¿Listo? Entonces, hemos mencionado mucho efectivo y equivalentes al efectivo, pero mira que no habíamos detallado qué significaban. Ahora ya ustedes lo conocen. ¿Listo? Entonces, eso significa efectivo y equivalentes del efectivo. Entonces, doblámonos acá. ¿Cuentas por pagar a proveedores? Entonces, disminuyó la cuenta que tenía por pagar a proveedores si pago a tiempo. Miren, disminuyó mi cuenta de pasivo. Entonces, lo pongo contra el medio de pago que utilice. Entonces, contra el efectivo equivalente del efectivo por 173.075. ¿Listo? Medición posterior. Entonces, ¿qué decía la medición posterior? Que usted tenía que comparar el costo y tenía que comparar el valor neto de realización. Y que el menor, ese es el que tiene que aparecer en la contabilidad. El menor de los dos. Y entonces, pues hay que hacer los ajustes en caso que haya que... O en caso de que se deba hacer ajuste. ¿Listo? Entonces, teníamos el valor de los inventarios cuando se compraron. ¿Cuánto era? Pues 147.500. Ya no hay sino la mitad de los inventarios al segundo mes, es decir, al día 60. Entonces, ¿cómo sé cuánto hay actualmente? Pues multiplico 147.500 por el 50%. O si les parece más fácil, pues dividen entre dos. ¿Listo? Eso me da el costo del inventario que hay en la bodega en ese momento. Entonces, me dio 73.750. Vamos a comparar este costo frente el valor neto de realización. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, tenemos que si fuéramos a vender estos inventarios, este 50% que hay, nos darían 60.000 por ellos. Y fuera de eso, yo tengo que pagar una comisión por ventas a los vendedores. Entonces, esa comisión por ventas es de 2.000. Entonces, ¿por cuánto se realizaría ese inventario? Es decir, ¿por cuánto se convertiría en efectivo? Pues realmente sería 60.000 menos los 2.000. ¿Listo? Y eso me daría un valor neto de realización de 58.000 pesos. ¿Listo? Entonces, comparo estos dos. Entonces, costo de los inventarios y lo comparo con el valor neto de realización. El menor es el que tiene que aparecer en la contabilidad. Entonces, si yo en mi contabilidad lo tenía por 73.000 y el menor de los dos, entre este y este, pues es este, yo tengo que ajustar el valor de mis inventarios en la contabilidad para que me aparezca por 58.000. Y eso, ¿cómo se llama? Cuando el inventario pierde valor frente a condiciones de mercado, eso se llama deterioro. Entonces, calculamos ese deterioro. Hacemos la restica. Miren, 73.000 menos 58.000 es lo que estamos haciendo aquí. Nos dio 15.750. Ese deterioro se registra así como hacían en propiedades planta de equipo. ¿Usted qué hace? El activo lo disminuye contra una cuenta de gasto. ¿Listo? Entonces, miremoslo acá. Gasto deterioro, tanto. Inventario de mercancías, subcuenta de deterioro. Disminuyo yo el inventario en tanto. ¿Listo? Para registrar. Para registrar deterioro de inventarios de mercancías. Esto es lo que acabamos de realizar con los inventarios. ¿Listo? Conceptos nuevos con respecto a las normas locales. En las normas locales no me permitía disminuir en el valor del inventario, ¿sí? Los descuentos. ¿Listo? Solo me permitía colocar un menor valor del inventario. Solo cuando usted, al momento de la compra, le dicen, vale 150.000, pero le doy el 10% hoy. Entonces, cómprelo hoy y le doy el 10% de descuento. Entonces, usted ya sabía que le restaba ese valor. Y entonces, su valor de los inventarios no era por 150.000, sino por 140 o 145.000. El que le hubiesen dicho ahí que es. ¿Listo? A la luz de las NIF. Entonces, no. Ya usted tiene que incluir los descuentos que le van a dar. Y más, si dentro de su política contable, pues tienen los descuentos condicionados como parte del manejo financiero. Entonces, automáticamente usted debe reflejar este valor en los inventarios. ¿Listo? ¿Qué otra diferencia tenemos frente a las normas locales? Que si usted desaprovechaba el descuento, pues usted acá en el inventario, usted simplemente registraba desde el inicio de la operación, pues el valor del inventario. Si a usted le iban a dar un descuento, pues usted no, usted eso no lo reflejaba, sino al momento en el cual usted tomaba el descuento. Entonces, si usted no aprovechaba el descuento, no pasaba nada. Usted no tenía que llevar un gasto. Ahora, a la luz de las normas, usted tiene que incluir ese descuento que no aprovechó como un gasto a nivel financiero, como un gasto financiero. ¿Listo? Ah, pero es que eso es como que yo aquí le disminuí para después aumentarle. ¿Por qué no coloco todo eso de una vez como un inventario? Porque usted, desde el punto de vista financiero, lo que está haciendo es perder $7,500. Entonces, por eso se lleva a una cuenta de gasto y en este caso por concepto de intereses. Ya ahí se convierte en un gasto en el cual usted incurrió por un concepto de intereses. Es como si hubiera incurrido en un crédito por no aprovechar ese descuento. ¿Listo? Entonces, gasto financiero por concepto de intereses. ¿Cuánto? Pues el valor de descuento que usted no aprovechó. ¿Listo? Y le va a impactar directamente las utilidades de la empresa. ¿Listo? Entonces, esa es otra diferencia que hay entre la norma local y la norma internacional. Si usted paga el día que es, pues eso sí sigue siendo igual. Usted paga el valor que corresponde. ¿Listo? Y, pues, que en la norma internacional, pues, surge algo que se llama el deterioro y usted tiene que hacer este tipo de comparaciones. Averiguar valor neta de realización, compararlo con el costo y la diferencia, pues, se lleva a deterioro. ¿Listo? Si no hubo deterioro, entonces usted no tiene que hacer nada. No tiene que hacer asientos de ajuste. ¿Listo? Claro lo que acabamos de hacer. Preguntas, inquietudes, sugerencias. Claro lo que significa efectivo y equivalentes. Listo, listo. ¿Clara la diferencia entre caja general y caja menor? Sí, profe. Y clara la diferencia entre cuentas de ahorro y cuentas corrientes. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, este es nuestro caso número uno de inventarios. Ahora realicemos el caso número dos. Permítanme, descorro acá un poquito y ampliémosle otro poquito el zoom. Listo. Entonces, miremos este otro caso. La entidad adquiere inventarios por 450 millones de pesos con un plazo para pago de 24 meses. Sí, acrédito. También se pagará un gasto de transporte por valor de 1.200.000. El IVA del transporte es del 19%. El plazo normal es de tres meses. Sí, es decir, el plazo que normalmente dan es de tres meses, pero aquí nos dieron hasta 24 meses. Listo. Sin embargo, la entidad obtuvo esta concesión especial por parte de su proveedor. El valor o el precio de contado de la mercancía es de 400 millones. Si usted pagara esa mercancía de contado, el valor es de 400 millones. Pero como nos van a dar plazo de pago de 24 meses, pues entonces ya la mercancía no nos vale 400, sino que nos cobran 450. Listo. Al precio de adquisición se le debe agregar el IVA, restarle la retención en la fuente del 2.5 y restarle una retención del 1 para el caso del transporte. Eso es por esa manera también de información. Vamos a hacer la medición inicial. Valor de los inventarios. Tengo que poner 400 millones. Ay, ¿cómo así si yo los estoy comprando en 450 millones y ese es el valor que aparece en la factura? Sí, ese es el valor que aparece en la factura, pero a la luz de la norma internacional no se considera el valor de la factura. Se considera la realidad del hecho económico. Sí, por allá cuando estuvimos empezando a ver las NIF, mencionábamos algo y era que primaba el hecho económico por encima de su forma legal o documental. ¿Y cuál es el hecho económico? Pues que las mercancías no valen 450 millones. Las mercancías valen es 400 millones y por eso el precio de contado es 400 millones. Pero como usted los va a pagar a plazo, entonces por esa razón a usted no se la venden en 400, sino que se la venden en 450. Pero el valor de la mercancía es de 400. Entonces usted en la contabilidad financiera tendrá que colocar que el precio de adquisición o que el valor del inventario es de 400 millones de pesos. ¿Listo? Gasto de transporte, 1.200.000. Gasto de transporte, 1.200.000. Entonces, total costo de adquisición, 401.200.000. ¿Cómo hacemos el reconocimiento? Veamos cuál haríamos el reconocimiento. Entonces, inventario de mercancías. Entonces, a la cuenta de inventario de mercancías al costo, vamos a poner 401.200.000. ¿Listo? ¿Valor del IVA? Entonces, ah, el IVA por las mercancías fue el 19%. Entonces, ¿a qué se lo aplicamos? Ya como estos son normas de carácter tributario, entonces, estos sí están condicionados al valor que aparece en la factura. Y entonces, en la factura, pues me van a cobrar 450 millones. Entonces, sobre esos 450 millones, pues le voy a aplicar la tarifa del IVA. Y sobre el valor del 1.200.000 de transporte, pues le vamos a aplicar la tarifa del IVA que corresponde. ¿Listo? El 19%. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues cogemos 450 millones, 450 por el 19%. Y entonces nos da 85.500.000. El IVA también del servicio de transporte, 19%. ¿Cómo se hace? Entonces, 1.200.000 por 19% nos da 228.000. ¿Listo? Que son los valores puestos aquí. La retención en la fuente por la compra y la retención en la fuente por el servicio de transporte. Entonces, ¿listo? La aplicamos. Entonces, igual a 1.200.000 por, dijimos que era el 1%. Estos son 12.000 pesos. Y la tarifa del 2.5 para el caso de las mercancías. Entonces, igual a 450 por el 2.500.000. Y puede nos dar los 11.250.000, que son los que vemos acá en la cuenta de la retención. ¿Listo? Entonces, ¿sobre qué valores se calculan las retenciones y los impuestos? Sobre el valor que aparece en la factura. ¿Listo? ¿Cuánto le quedaron de venda al proveedor? Entonces, 400 más el IVA menos las retenciones. Desde el punto de vista financiero, es decir, desde el punto de vista de las NIF. ¿Listo? Así nos queda, entonces, la medición inicial y el reconocimiento inicial de las mercancías. Ah, pero es que yo realmente no voy a tener que pagar 475 millones, sino que realmente yo tengo que pagar es más. Claro, efectivamente, usted tendrá que pagar más. ¿Por qué? Pues porque usted no le vendió las mercancías en 400, sino en 450 millones. Pero entonces, ya vamos para allá. ¿Listo? La NIF, ¿qué me dice? Usted va a tener que pagar es un valor distinto. Pero, contablemente, usted me tendrá que ir reflejando la información en la medida en que surgen los hechos económicos. Entonces, ¿el hecho económico cuál fue? Pues que usted compró una mercancía que de contado vale 400 millones. Entonces, el valor del inventario, pues, tiene que ser 400 millones. ¿Listo? Paga un gasto de transporte adicional, se lo puede sumar. Entonces, el valor de sus mercancías va a ser 401 millones 200 mil. Apliquen los impuestos y le queda viendo al proveedor lo que corresponde. ¿Listo? Hasta ahí se hace el reconocimiento. Entonces, el reconocimiento por medición inicial. ¿Qué más sigue? La norma que me establece. Como usted lo que hizo fue comprar a crédito. Sí, mire que a usted le dieron un plazo y el precio de contado era de 400, pero se lo están cobrando a 450 porque... Porque usted no lo va a pagar ya, sino que lo va a pagar con un plazo. Entonces, usted realmente lo que adquirió fue una financiación. Entonces, usted va a reflejar también esa financiación en la contabilidad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues, calculamos la tasa de financiación. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Creamos un cuadrito como este, ¿sí? En el cual va a aparecer el valor futuro, el valor presente y el plazo que nos dieron. ¿Listo? Valor presente. Pues, ¿cuál aparece como deuda para pagarle al proveedor? Pues, nos aparece 475.666.000. Este es el valor presente. ¿Cuál es el valor futuro que tendremos de la obligación? Pues, para ello, usted puede hacer un asiento paralelo en el cual va a reflejar el valor real. ¿Y cómo lo hace? Pues, usted coge los 450 millones. Le va a sumar, pues, el millón doscientos que pagó de transporte. Y esto le da 450.000 millones, doscientos mil. ¿Sí? Y a este valor, pongámosle este aquí, el valor en números. Eso. Entonces, 450 millones, doscientos mil. Las retenciones y los impuestos son exactamente iguales. Y establezca el valor que usted le va a pagar al proveedor. Eso usted lo hace apartecito. ¿Sí? Entonces, 450 millones, doscientos mil. Los IVAs, las retenciones. Y tenemos un total a pagar a proveedores de 525.666.000. Eso es lo que usted le va a entregar en el futuro a ese proveedor. ¿Sí? Entonces, su valor presente es 475.666.000. Y su valor futuro, pues, es 525.666.000. ¿Listo? ¿De dónde salió este valor futuro? Entonces, salió de hacer esta operación. Cogemos los 450, que es lo que me están cobrando. ¿Sí? Le vamos a sumar el millón doscientos del transporte y lo ponemos. Ponemos los IVAs, ponemos las retenciones, que eso, pues, no va a cambiar porque es norma tributaria. Y la diferencia es la que se lleva a proveedores. Somos estos tres. Le restamos las retenciones y eso es lo que se va a llevar al proveedor. ¿Listo? Entonces, eso va a ser mi valor futuro. 525.666.000. ¿Listo? Entonces, como esto es lo que va a ocurrir, entonces tenemos valor futuro, valor presente y tuvimos un plazo de 24 meses. Entonces, vamos a calcular cuál fue la tasa de financiación que nos ofrecieron. ¿Sí? O que nos dieron. Entonces, ¿cómo se calcula el interés? Entonces, para usted calcular el interés, entonces, acá les escribí la formulita. Usted, ¿qué hace? Coge el valor futuro, lo divide entre el valor presente y lo eleva a la 1 sobre el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Pues, 24. Y lo que le dé, menos 1. Entonces, usted coloca todos esos valores, ahí usted redacta todo esto, ahí en la fórmula. Entonces, valor futuro, tenemos los 525.666.000 sobre valor presente, 475.666.000 elevado a la 1 sobre el tiempo que vendría siendo 24. Y todo esto, cierro los paréntesis, menos 1. Entonces, nos quedó una tasa de interés del 0.42% mensual. ¿Listo? Esa fue la tasa de interés que me dieron. Esto es una financiación. Eso es lo que se considera una financiación implícita. Entonces, ¿qué es una financiación implícita? Pues, que a usted le dijeron, mire, usted me va a comprar unos bienes, le voy a dar un plazo, entonces yo le voy a cobrar 450 millones. Eso es una financiación implícita. ¿Listo? Hemos calculado esa tasa de financiación. ¿Con qué fórmula? Con esta. Ahora tendremos que hacer la tabla de amortización, pues, de los pagos. Nos dieron un plazo de 24 meses, entonces, pues, vamos a ir haciendo el pago mensual. ¿Cómo se realiza la tabla de amortización? Pues, hacemos una tablita con este encabezado, el mes, el saldo inicial, el interés y el saldo final. ¿Listo? ¿Cómo se construye? Entonces, pues, en el saldo inicial, ¿qué vamos a poner? Esta tablita la construimos nosotros. ¿Listo? Esta la construimos nosotros. 475.666.000 es lo que le tengo que pagar al proveedor. Entonces, la ponemos acá. 475.666.000. ¿Cómo calculamos el interés? Pues, a este valor lo multiplicamos por la tasa de financiación. ¿Sí? Entonces, 475.666.000 por la tasa, que es el 0.42%. Entonces, lo aplicamos. 475.666.000 por la tasa de interés y entonces nos da 1.985.083. ¿Listo? Saldo final. Pues, entonces, ¿cómo nos quedaría el saldo final? Entonces, pues, al saldo inicial le sumo el interés, entonces me dará un saldo final de tanto. Cuando yo haga esta tablita, al final tendré que pagar lo que habíamos dicho que en el futuro se iba a pagar. ¿Qué era cuánto? Pues, 525.666.000. Entonces, la norma que me dice, construya la tabla de amortización, donde partiendo de ese saldo o valor presente, pues, voy a llegar hasta el valor futuro. ¿Listo? Y va a ir registrando o va a ir contabilizando lo que corresponda de acuerdo con la tabla. Entonces, tenemos este saldo final. Entonces, lo pasamos aquí y le aplicamos nuevamente el interés. Entonces, este saldo, que fue este final, ¿sí? Por el 0.42%, entonces nos aumentó el interés. Se lo sumamos para que me quede el saldo final. Lo ponemos acá. Le aplicamos la tasa de interés. Nos quedó en 2 millones 1.000. Se lo sumamos para que me dé el saldo final. Lo ponemos acá. Le aplicamos la tasa de interés. Lo sumamos y me da el nuevo saldo final. Y así sucesivamente. Miremos que siempre cogemos ese valor, ese valor, multiplicamos por la tasa de interés. 2 millones 1.687. Y eso, al sumar este más el nuevo interés, me da el nuevo saldo final. ¿Listo? Eso es lo que me dice a mí la norma internacional que tengo que hacer. Cada vez que a usted le den una financiación, es decir, que usted compra de contado a un precio, pero si compra a crédito le dan otro precio, eso es una financiación. Entonces, debe construir, debe calcular qué tasa le están dando, ¿sí? Internamente, cuál es la tasa que le están dando y construya su tabla en la cual partiendo del valor inicial llega al valor futuro de esa financiación con el proveedor. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que desarrollar. ¿Cómo lo calculamos? De esta manera. ¿Listo? Entonces, hicimos todo esto. Ahora, como usted ya tiene esta tabla, como usted ya tiene esta tablita, entonces, ¿qué hacemos? Tendremos que ir reflejando en la contabilidad el interés mensual de la obligación. ¿Listo? Se registraría de la siguiente manera. Creamos un gasto financiero por intereses contra una cuenta por pagar a proveedores. ¿Listo? De un millón novecientos ochenta y cinco mil ochenta y tres. Miremos el mes uno. Mes uno. Millón novecientos ochenta y cinco mil ochenta y tres. Vamos a registrar esto. Entonces, creo un gasto contra la cuenta por pagar a proveedores. Entonces, millón novecientos ochenta y cinco mil ochenta y tres. Gasto financiero por intereses contra la cuenta por pagar a proveedores de millón novecientos ochenta y cinco mil ochenta y tres. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a ir incrementando mes a mes el valor de la cuenta por pagar al proveedor. ¿Listo? Basado en esta tabla de amortización que yo construí. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo le pague la primera cuota al proveedor? Pues va a pasar lo siguiente. ¿Cuánto le debo yo al proveedor? Cuatrocientos ochenta y cinco millones seiscientos sesenta y seis mil. ¿De dónde saqué ese dato? Pues del asiento contable. Sí, del reconocimiento. Cuatrocientos ochenta y cinco millones seiscientos sesenta y seis mil. ¿Cuántos meses son? Pues veinticuatro. Entonces, pues cogemos esos cuatrocientos y treinta y cinco, lo dividimos en veinticuatro, y pues la cuota tendría que ser de diecinueve millones ochocientos diecinueve mil cuatrocientos diecisiete. ¿Qué voy a pagar? La cuota más los intereses del mes uno, o sea, este valor que está aquí. Entonces, ¿cuánto termino pagando? Pues el valor de la cuota más los intereses me va a dar veintiún millones ochocientos cuatro mil quinientos. Entonces, cuando lo estoy pagando, entonces lo registro. ¿Cómo? Disminuyo proveedores por veintiún millones ochocientos cuatro mil quinientos y disminuyo el efectivo de equivalentes por veintiún millones ochocientos cuatro mil quinientos pesos. ¿Qué acabamos de hacer? Primero, ya teníamos por acá un pasivo creado. ¿Sí? Segundo, calculamos tasa de financiación. Tercero, construimos la tabla de amortización en la cual partimos de este saldo, de estos cuatrocientos setenta y cinco millones, y llegaremos al finalizar los veinticuatro meses a este saldo de quinientos veinticinco mil seiscientos sesenta y seis. De quinientos veinticinco millones seiscientos sesenta y seis mil. Construimos esta tabla donde se tendrá que confirmar esa información. Y, ¿qué me dice la norma? Cada mes usted va a registrar los intereses que se causen. Y una vez que registra los intereses, ahí sí hace el pago. Entonces, ¿listo? Registramos los intereses del mes. ¿Listo? Gasto financiero. Contra, cuenta por pagar a proveedores. Listo. Hacemos este reconocimiento contable. Le colocan para registrar intereses correspondientes al mes uno al proveedor tal. Terminamos. Entonces, paguemos. Identificamos cuánto es lo que hay que pagar de la siguiente manera. Cogemos el saldo de cuatrocientos veinticinco millones, lo dividimos entre la cantidad de pagos, que en este caso son veinticuatro, eso me da el valor mensual a pagar. Diecinueve millones ochocientos diecinueve mil. Y a eso le sumo los intereses del primer mes. Millón novecientos ochenta y cinco mil. Y ese sería el total a pagar. ¿Listo? Disminuyo el proveedor contra efectivo y equivalentes por veintiún millones ochocientos cuatro mil quinientos. Eso fue lo que hicimos. ¿Listo? Y el para registrar. Listo. Para registrar abono al proveedor X a la factura tal correspondiente al pago uno. O a la cuota uno. Y eso se sigue repitiendo. Entonces, ¿qué tendremos que hacer después? Registramos los intereses del segundo mes. Apenas registramos los intereses del segundo mes, entonces ahí sí vamos y podemos pagar la segunda cuota. ¿Listo? Entonces, millón novecientos noventa y tres mil. Vamos a realizar el pago en la causación de los intereses del segundo mes. Gastos financieros por intereses, un millón novecientos noventa y tres mil, contra la cuenta por pagar a proveedores de un millón novecientos noventa y tres mil trescientos sesenta y ocho. ¿Listo? Acá tenemos los intereses del segundo mes. ¿Listo? Como ya causamos los intereses del segundo mes, ya podemos pagar la cuota. Entonces, pagamos la cuota. ¿En cuánto está la cuota mensual? Pues en los mismos diecinueve millones. Ya lo habíamos calculado acá arriba. Sí, tengo que pagar diecinueve millones ochocientos diecinueve mil cuatrocientos diecinueve cuatrocientos diecisiete más intereses. Entonces, aquí está... El valor de la cuota. Aquí está el valor de la cuota más el valor de los intereses del segundo mes. Entonces, veintiún millones ochocientos doce mil setecientos ochenta y cuatro. Hacemos el asiento. Disminuimos la cuenta por pagar a proveedores contra el efectivo y equivalentes. Y colocamos para registrar abono al proveedor X a la factura tal correspondiente al pago de la cuota número dos. Y así sucesivamente. Si fuéramos a hacer un periodo tres, entonces, hacemos lo mismo. Causamos los intereses del tercer mes. Vamos a colocar el... Tercer mes. Y entonces, ¿cuáles son los intereses que me aparecen del tercer mes? Entonces, miremos. Dos millones un mil seiscientos ochenta y siete. Ese es el valor del tercer mes. Ese es el valor del tercer mes. Entonces, vamos a pagar la tercera cuota. ¿Cómo lo hacemos? Tercera cuota al proveedor. ¿Valor mensual a pagar? Pues los diecinueve millones. Ya los habíamos calculado previamente. Y los intereses. Dos millones un mil seiscientos ochenta y siete. Entonces, el total a pagar nos va a dar veintiún millones ochocientos veintiún mil ciento tres. Entonces, hacemos el reconocimiento de ese pago. ¿Listo? Entonces, voy a pagar y voy a pegar. Ahí ya me actualizo de una vez el valor. Disminuimos la cuenta del proveedor contra el efectivo de equivalentes. Y, pues, esto ya corresponde al mes número tres. Esto también correspondía al mes número tres. Y así sucesivamente. De ahí en adelante, siempre la causación va a ser causa intereses del cuarto mes y paga la cuota del cuarto mes. Pago, causo intereses del quinto mes y después pago la cuota del quinto mes. Después, reconozco o causo intereses del sexto mes y pago la cuota del sexto mes. ¿Listo? Y así sucesivamente. ¿Dónde están los intereses? Entonces, en la tabla de amortización que nosotros construimos. ¿Listo? Ahí es donde va a aparecer. ¿Clara la mecánica? Tenemos que hacer, miren, reconocimiento inicial, comparamos frente al valor presente y el valor futuro. Calculamos tasa de interés. Una vez que calculamos de interés, construimos nuestra propia tabla de amortización. Que iría desde el valor presente hasta el valor futuro al que quiero llegar. Y empiezo a registrar intereses cada mes, causo intereses, cada mes, causo intereses, cada mes, causo intereses. Y cada vez que causo intereses, entonces voy y pago. Causo intereses y después pago. Causo intereses y después pago. Causo intereses y después pago. ¿Listo? Y así sucesivamente. ¿Listo? Y ya sabemos que los intereses, pues, están aquí. Aquí calculados. ¿Cómo se calcula? Coge el saldo por la tasa de financiación. Y eso me da el nuevo saldo final porque es al saldo inicial le sumo el interés, me da el saldo final. Al saldo inicial le sumo interés, me da el saldo final. Al saldo le sumo interés, me da el saldo final. Y así sucesivamente. ¿Listo? Eso es lo que hacemos para el caso de los inventarios. ¿Listo? Acá hicimos un caso donde está, hicimos medición posterior. Acá hicimos reconocimiento y medición inicial. Y causamos todos los intereses de financiación para que viéramos cómo se realiza cuando tenemos este tipo de adquisiciones de inventarios. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Quién tiene preguntas? ¿Qué tenemos que hacer? Practicar. ¿Listo? Ya saben que este archivo pues yo se los comparto con este avance que acabamos de realizar. Caso 1. Acá tenemos todo el caso 1. ¿Sí? Donde hicimos la comparación, hicimos medición posterior. Y tenemos también todo el caso número 2 que ya corresponde cuando nos dan plazo. ¿Listo? Entonces, hicimos la medición inicial y después empezamos a realizar todas las causaciones de intereses y los pagos de esas cuotas por concepto de intereses. ¿Listo? Esta tabla de amortización nosotros la hicimos internamente y con base en esto pues vamos haciendo la contabilización. ¿Listo? Por eso es que siempre se van a presentar diferencias entre la contabilidad financiera y la contabilidad que llevamos bajo norma fiscal. ¿Por qué? Porque bajo la norma fiscal usted no puede hacer esto de dejar inventario en tanto y cuenta por pagar a proveedores 475 millones. No, usted bajo la norma fiscal usted tiene que colocar ese valor que le aparece en la factura. Y con base en eso pues usted hace el resto de operaciones. ¿Sí? Entonces, esa es como una de las principales diferencias también que hay entre la contabilidad financiera y entre la contabilidad fiscal. La contabilidad financiera atiende todos estos principios y la contabilidad fiscal atiende los principios de impuestos. ¿Listo? ¿Qué se acostumbra en ocasiones a realizar? Hay algunas personas que hacen un asiento para la contabilidad financiera y aparte hacen un asiento para llevar contabilidad fiscal. Y que así les quede más fácil al finalizar el periodo contable de hacer la conciliación que se debe hacer. Cada vez que ustedes van a hacer cierre contable tienen que hacer una conciliación entre las cifras que hay a nivel de contabilidad financiera y las cifras que aparecen a la luz de la contabilidad fiscal. Entonces, usted hace una conciliación de establecer algo que se llaman las diferencias temporarias y con unas sirve para las declaraciones y con la otra información sirven como anexo para las notas explicativas a los estados financieros. Entonces, les quise incluir este ejercicio cuando se adquieren inventarios a un precio diferente por el hecho de comprarlos con plazo. Entonces, cuando se compra con plazo, entonces la norma internacional me dice, registre los inventarios al precio que tendrían de contado. A ese precio los tiene que registrar. Y la diferencia frente al valor que a usted le están cobrando realmente va a llevarlo por concepto de intereses. O sea, no se lo va a cargar al inventario, a la cuenta del inventario, a la cuenta del activo, a usted no le va a cargar ese valor allí. Toda la diferencia que le cobran entre el precio de la mercancía y el precio que le están cobrando en la mercancía por el hecho de ser a plazo, no hace parte del valor del inventario, hace parte de intereses. ¿Listo? Entonces, eso es lo que me dice la NIF. Y ahí tenemos pues el ejemplo. ¿Listo? Entonces, ese es el tema de inventarios. Es cortico. Es muy cortico. Aquí realizamos medición inicial, medición posterior, inclusive manejamos financiación. ¿Listo? Bueno, entonces, basados en esto, quisiera preguntarles. Entonces, ¿qué entendieron hoy? Pregunta de parcial. ¿Qué entendieron hoy? ¿Qué más entendieron hoy? Bueno, pues, de que los inventarios pueden ser las materias primas, pueden ser los productos que están en fabricación, pueden ser también los bienes y consumos, que para realizar la medición inicial, que tienen en cuenta el costo de adquisición, el costo de transformación y otros costos, como la parte de localización y las condiciones. Listo, 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 muchas gracias. ¿Quién más aprendió algo hoy? Pues, pues, que él no sabía que los intereses se llevan como un gasto financiero. Listo, los intereses se van a llevar como un gasto de carácter financiero, o más bien, la diferencia que me dan en el precio, entre el precio de contado y el precio a crédito, se consideran intereses. Sí, se considera que ahí hay una financiación implícita, listo, y esa diferencia se lleva como si fuera un gasto por intereses, y no lo pueden cargar al valor del inventario. Listo, ¿quién más aprendió algo hoy? Profe, yo aprendí que el método PEPS ya fue derrogado, ¿tú no sabías? No, el método PEPS no, el método WEPS. Ese, ese. Eso, el método WEPS, ese ya no se aplica con las normas internacionales. ¿Ustedes sí conocen el método WEPS? Son primeras en entrar, son primeras en salir, Profe. Últimas en entrar, primeras en salir. Eso, método WEPS. Listo, y las primeras en entrar, primeras en salir, son el método PEPS. Ve, a propósito, cuando vimos en la diapositiva, por allá mencionamos, espérenme, yo se las busco, que hablamos de esto. Por ejemplo, aquí, mencionamos por algo que se llama identificación específica. ¿Alguien había escuchado algo de eso antes? Identificación específica. ¿O cuándo se utiliza ese método de valoración de inventarios? Bueno, si nadie había escuchado acerca del método de identificación específica, es un método en el cual se valora por producto. Si, miremos que en el PEPS usted coge las primeras que entran, las primeras que salen, y ahí va haciendo en la tarjeta de CARTEX la valoración. En el promedio ponderado, usted va haciendo compras y ventas, y al final divide eso entre lo que haya, y eso le da precio unitario de cada producto. Hay otro método que se llama el método de identificación específica. Ese método de identificación específica se aplica para productos que tienen alto valor y que generalmente son de gran tamaño. Entonces, supongamos que usted vende maquinarias de alta tecnología y que son de gran dimensión. Entonces, usted, ese producto, esa maquinaria, usted no la maneja en una tarjeta de CARTEX mezclada con todo el resto de las maquinarias que haya. O sea, no, usted prácticamente le lleva un CARTEX por tipo de producto, ¿sí? O si usted fuera por decir algo, un artista, ¿sí? Y usted hace obras de arte, ¿sí? Usted hace obras de arte. Entonces, esas obras de arte, usted no las lleva bajo un PEPS, no las lleva bajo un costo promedio ponderado, sino que usted las lleva por una identificación específica. ¿Cómo así? Pues que usted va a coger y le va a ir cargando todos los costos única y exclusivamente al producto que usted vaya fabricando. Listo, entonces, a eso se referencia este método que se llama de identificación específica. Usted no establece ni una metodología de sumar y restar o de hacer un promedio, sino que usted le va cargando cada elemento del costo a ese producto que usted esté haciendo. Entonces, se llama identificación específica. O sea, generalmente aplica a productos o a bienes que son de muy gran tamaño o a bienes que son individualmente costeados. ¿Listo? Entonces, si usted es el artista y hace sus obras de arte, cada obra de arte le va a quedar a un costo distinto. ¿Por qué? Pues porque usted invierte o más bien le agrega unos elementos que no están en la misma proporción para todos. Entonces, usted hace un cuadro hoy y le sale en 15 millones, supongamos. Sí, supongamos que somos artistas súper reconocidos. Entonces, hacemos un cuadro y ese cuadro nos sale en 15 millones porque utilizan las pinturas más especializadas del mundo y porque ustedes valoran su trabajo en tanto y tienen un reconocimiento muy alto. ¿Listo? Pero si usted hace otra pintura de un mayor nivel, entonces usted lo costea y le sale, no en 15 millones, le sale en 20 millones. Entonces, eso es identificación específica, llevar el valor del bien pormenorizado y por cada producto que usted tenga. ¿Listo? Como les digo, aplica generalmente a obras de arte, aplica a maquinarias especializadas, a bienes de gran tamaño. Si, por ejemplo, usted vende las volquetas que mencionábamos en su momento de que se manejan en el cerrejón, entonces generalmente usted costea por tipo de volqueta y utilizaría el método de identificación específica. Entonces, a los que de pronto no habían escuchado este método, en eso consiste. ¿Listo? ¿Quién más aprendió algo el día de hoy? Listo, bien, pues. Profe, una pregunta. ¿Este mismo método sirve también cuando dejan esas mercancías en consignación? El método de identificación específica no, no le va a servir para esas mercancías en consignación, porque generalmente las mercancías en consignación manejan altos volúmenes. Entonces, no sería prudente hacerlo por identificación específica, porque imagínese que usted tenga mil productos y pues eso implica que usted coste producto por producto y que le haga una tarjeta de CARDEX independiente a cada uno de esos productos en consignación. Entonces, no, 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 ahí se enloquece uno llevando tarjeta de CARDEX por cada uno de esos productos que tenga en consignación. No, 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 no sería prudente y se vuelve inoperativo y muy desgastante. Gracias, profe. Listo. Bueno, ¿quién más tiene algo que opinar al respecto?